Todos mis sentidos van midiendo más, estoy quieto, mano sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas a ojito Dale que te cuides si no estás conmigo Despacito, llego dos minutos después despacito, timo en las paredes de tu lamerito Y ya sedito, llego todo tu manuscrito Quiero beberlo a tu pelo, quiero ser tu ritmo Quieres de Dios a mi boca, tus jugadores pa' bonito Déjame que pueda pasar tus olas de peligro Hasta para sacar tus gritos, y que vives conmigo Despacito, llego todo tu manuscrito Despacito, llego todo tu manuscrito, llego todo tu manuscrito Quieres tarte tan dro, sabe que es tu gola, soy conmigo, te hace pan Sabes que sabe pasar tanto de mi pan Me beba de mi boca pa' ver como te sabe Quiero que volver cuando amo a ti me cabe Yo no tengo gusta, yo me quiero dar el viaje Empecemos tendo que despejar lo hace Despacito, llego todo tu manuscrito, nos mando pecando Poquito, 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 poquito Cuando tú me besas, como se te besa Veo que eres magicia con descargueza Despacito, llego todo tu manuscrito, nos mando pecando Poquito, poquito, quédese que besa Uno me traviesa, te voy pa' montarlo a ti Tengo la pieza, oh yeah Despacito, llego todo tu pelo te escondido Deja que te diga que seas abogito Cuidada que te quieres si no estás conmigo Despacito, llego todo tu manuscrito, es un despacito Dima el pared es el duro amerito Y hace tu truco, todo tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero que tomas tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tu sudad es pa' bonito Deja que te diga que seas abogito Deja que te diga que seas abogito Alte puedo cantos gritos Y que habidas tu abogito Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, no hay venido Hay quien me vuelve cuando esté contigo Bájalo, despacito, despacito Todo me ha perdido, todo me ha perdido Quédese que me hace mi boca Los lugares favoritos, favoritos, favoritos Suave, 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 suave